El camión es la UMID, Unidad Móvil de Inclusión Digital y venimos a promocionar las distintas políticas públicas que está llevando adelante el Ministerio de Planificación. Uno es la televisión digital abierta, entonces se entregan decodificadores de forma gratuita a los destinatarios de este plan, que son jubilados, pensionados, quien tenga alguna asignación universal por hijo y discapacitados de forma totalmente gratuita para ver la televisión digital abierta, que son los canales de aire. Después también estamos con Argentina Conectada, que es un plan estratégico de infraestructura y servicios en temas de telecomunicaciones. Para eso tenemos acceso a Internet, una Wii para que los chicos puedan jugar y de televisión digital también tenemos una tele, que pasamos la televisión digital. También estamos con el tema de contenidos audiovisuales que forman parte de la televisión digital abierta. Estos contenidos son de producción nacional y provienen de programas de fomento o concursos que estuvimos realizando con el Inca. ¿A qué hora funciona el cambio? Vamos a estar hasta el domingo por la mañana de 10 a 12 y por la tarde de 6 a 11 de la noche. ¿También hay posibilidades de poder cambiar los foquitos comunes que tenemos en nuestras casas por aquellos de bajo consumo? Sí, mañana viernes va a haber gente y van a poder cambiar las bombitas viejas por las de bajo consumo. Se acercan, traen las bombitas viejas, ya sea usadas o nuevas, y las cambian. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!